Cuando terminó el discurso yo vi muchos aplausos, pero el que está ahí dentro de la asamblea tiene derecho a aplaudir, porque su vida le ha cambiado. Y lo que dice el presidente es verdad, pero mayormente para el que está ahí dentro de la asamblea. Un país nuevo, un país donde esto, donde el otro, donde el otro, eso es lo que nosotros pretendemos tener. Un país donde se, primero donde se respete la ley, que es lo más importante. Eso de la economía, de que la gente, todo el mundo tenga su comida segura, eso es un cuento. Porque si usted no se la gana, nunca la va a tener. Pero ahora, cuando hay ley, cuando hay respeto, cuando el funcionario hace el trabajo, las cosas cambian. Cuando alguien grande cae, el chiquito tiene miedo porque cae también. El que no trabaja, no, siempre va a ser así. El que vota lo que se gana, siempre va a estar en mala. El que no trabaja, siempre va a tener precariedades. Entonces, eso de que pretendemos tener un país de igualdad para todo eso, no. Eso no va a ser posible, porque hay gente que se le da y lo vota. Y nunca va a ser igual. Ahora, cuando a usted le cambia la vida, usted tiene derecho a decir de todo y siempre cree que el país es su entorno. El país es otra cosa. El país es la realidad. El país es que anoche no pusieron nueve pesos con cincuenta centavos para la gasolina regular. El país es que nueve pesos a la premium. Ese es el verdadero país. Cuando ahorita todo el mundo quiere aumentar todo, porque de que le sale más caro todo. Todos los empresarios, cuando le suben un chele, ellos suben un peso. Porque el empresario no puede perder nada. El pueblo sí lo puede perder, pero el empresario no. Bueno, aumentaron nueve cincuenta la gasolina. Por ejemplo, una empresa que gaste cinco mil galones de combustible semanal. Hay un dinero grande ahí. Son cincuenta mil tablas que le han aumentado a esa empresa. ¿Quién lo va a pagar? El que paga, el que consume el producto de esa empresa. Porque esa empresa no se va a quedar callada. Si le aumentan cincuenta mil pesos al gasto semanal de combustible. Esa empresa en algo tiene que aumentar medio chele para compensar esos cincuenta mil pesos. ¿Quién lo paga? Nosotros. El aumento de la gasolina ya a nosotros hoy nos cuesta dinero. Entonces, ese es el verdadero país. Un país donde Plutarco Arias se dice que renuncia y no renuncia. Fue cancelado. Fue cancelado. Primero por el problema de las jeringas, que de cuatro a seis pesos la compraron y que a veinticinco la iban a comprar. Aparentemente a Plutarco lo metieron al medio o se dejó meter al medio o no pudo con la maraña. De seis pesos a veinticinco es imposible que se cometa un error. Ah, yo vi una joven que estaba diciendo, no, porque con la emergencia de comprar la jeringa y que el transporte, yo lo entendí. Yo dije, es verdad. Cuando no hay jeringa en el mercado, si tú quieres comprar una gran cantidad y no hay en el país y es obligado porque la vacuna se vence y hay que buscar la jeringa rápido, hay que comprar como quiera que sea. Pero según Plutarco, a él lo enmarañaron. Para mí Plutarco es un buen doctor, pero no es político. Porque en la política hay que ser tigre. Hay que ser tigre y saberse defender y ponerse un chaleco atrás, uno alante, uno en el caco y uno en los pies. Porque cuando a usted le dan un cargo como ese, igual que el de educación, que tiene que estar así en el medio, el de educación tiene que estar así, en el medio de los dos. Porque tiene un poder que se llama gobierno, otro poder que se llama pueblo y un poder que se llama ADP. Y tiene que estar en el medio así de todo. El que le dan el cargo de ministro de educación o de salud en este país, tiene que ser tigre. Y Plutarco es muy buen médico, muy buen ser humano, pero aparentemente en la política no es todo el mundo. Primero hay que ser hablador, hay que ser allantoso, hay que compartir. En estos gobiernos de República Dominicana hay que sacar una taja para regarle a los demás que no están nombrados. Hay que nombrarle un, qué sé yo, cuánto sueldo al diputado tal que es de partido. Hay que darle, oígame, eso es grande y Plutarco para mí no tiene esa capacidad. ¿Qué es? Yo no lo conozco, yo lo he visto ahí en la Unión Médica. Se menciona mucho que es un hombre serio, no sé, no lo conozco, nunca lo he saludado. Pero entiendo que él no tiene tigreaje para ser político. Él es un hombre que tiene 35 años trabajando. Y aparentemente la ha trabajado dignamente, pero en la política ahí, así no, así no se puede. Porque hay problemas. Y da pena, da pena que esto pase. 27 de febrero, la destitución de una persona que yo desde el principio que lo nombraron dije que no duraba un año. Cuando lo vi hablando y esto, es muy sano para ese pleito de perro que hay ahí adentro, ese jodón. Al que le da un cargo político en este momento. Es difícil con tanta gente buscando sueldo y buscando botellas. Y tanta gente armando maraña para que se joda. Y escúseme la expresión. Para que se dañe la gestión de cualquier tipo de funcionario. Es muy difícil. Caramba, por suerte de la vida tenemos esperanzas. De que las cosas van a cambiar. Si se sigue como va, no van a cambiar. Porque un color cambió y vino otro color. Y es lo mismo todo. Todo el que estaba en la oposición, quiso ponerse en el poder y ahí está y lo va a aprovechar. El presidente tendrá su mejor intención. Pero es un partido hecho por dominicanos. La vicepresidenta no entiendo por qué siempre está al lado del presidente. No lo deja él solo. Pero está eso. Tengo entendido que también tiene una parte del gobierno representado por una parte del PRM. Bueno, pero eso es un problema de ellos porque yo no soy político. Pero al final quienes pagamos somos nosotros. Los que no somos empresarios, ni somos funcionarios, ni tenemos sueldo, ni tenemos botella, ni tenemos comerciales del Estado. Los que vivimos el día a día nos pegaron nueve y pico de gasolina. Tenemos que comprar ahora dos mil pesos de gasolina. Son un reguero de impuestos. Ahora mucho más. Es nosotros los que no tenemos la culpa de lo que hacen los demás. Hay que mantener aumentando la gasolina. El gas licuado se queda callado porque el presidente no quiere problemas con los choferes, con los sindicatos. El gas licuado a los que le toca subir se lo están subiendo a las gasolinas porque el que consume gasolina es más tranquilo y más callado y es menos político. Vea qué vaina esta, ¿eh? El que consume gasolina es más callado, menos político y vive menos de la política. El que consume gas mayormente son los sindicatos. Y los sindicatos son 90% político. Y si le suben el gas, se alma un bretebrete en todo el país. Y no están subiendo la gasolina y lo que le toca al gas se lo están poniendo a la gasolina. Porque no puede ser que suba un combustible y el otro no es derivado del mismo petróleo. Y el gas se consume más. Si es por consumo, el gas es el que tiene que subir los 9.50. Si es por el consumo, porque cada día se consume más gas licuado. La gasolina se consume menos. Si es por consumo, la gasolina tiene que bajar y el gas subir. Pero no se puede subir el gas porque hay problemas con los sindicatos. Entonces, a los cobardes que usamos gasolina, que pagamos seguro, que pagamos placa, que nos agarran hasta por un cinturón, nos suben 9.50. El que usa gas, el cinturón no lo usa. El que usa gas, una mica no la compra. A nosotros sí. Puede andar con siete micas rotas y nadie lo para. A nosotros sí. A los que usamos gasolina. Es difícil, 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 pero hay que seguir viviendo hasta que Dios quiera. En un país como este, especial, pero con sus partes negativas. Seguimos merengueando. Estamos en el aire desde Santiago, República Dominicana, Canal 25. Vamos allá, vamos arriba. Ok.